Bueno, continuamos con más invitaciones a esta hora de la mañana y qué tal si les recomendamos que en la Casa de Cultura El Solar, ahí en Bucaramanga, hay toda una exposición, más de, bueno, muchos artistas que por más de 20 años han estado apasionados por todo este tema, tienen una exhibición muy importante y usted tiene que asistir, tiene que ir y apoyar a todo el talento santandereano. Para toda esta información, Armando Pitre nos informa y nos amplía la nota. Bucaramanga, una ciudad llena de arte y cultura, hoy en el Centro Cultural El Solar vinimos a conocer las artes que hacen los artistas de Santander y que de momento enriquecen a la región en todas sus estructuras. Acompáñennos a vivir esta experiencia. En la Casa Cultural El Solar, desde hace tres días se están llevando a cabo talleres en pro al arte y la cultura, siendo esta una plataforma en donde los artistas santandereanos, a través de todos estos años, han podido manifestar su arte en este lugar. Preparamos una exposición que se llama El Regreso del Cóndor. En las exposiciones mías hay un elemento repetitivo que es algo que yo llevo en lo muy adentro de mí, en mi ADN, es el rescate de los valores culturales. Apasionados por la cultura, asisten a disfrutar de las obras publicadas por estos personajes que han dejado un gran legado en la región. En esta oportunidad, Samuel Cadenas presenta su obra titulada El Regreso del Cóndor y se senten en el rescate de los valores cultulares precolombinos y su importancia en nuestro legado histórico. Las aves que dominan la altura mayor son de gran preponderancia. El cóndor, el águila, por ejemplo, el cóndor tú sabes que era de gran preponderancia, alcanza una envergadura de tres metros, es majestuosa, es una ave simbólica de nuestra Colombia, un poco olvidada y hecha a pedazos, a trizas, como toda nuestra cultura, tristemente, pero que estamos en pro de ese rescate. En su obra El Artista busca rescatar la simbología precolombina y la mitología de nuestra cultura, con elementos como el sol y los dioses míticos como Huitaca, una diosa rebelde que era asociada con la lechuza y adorada en la noche de luna llena. En estos escenarios también se encuentra Henry Moro Herrera, representante de la Fundación Cultural Café Jazz, producciones que con su taller titulado La Lutería Afrocolombina, empieza a instaurar la cultura afro en Santander y a desglosar a través de su taller los diferentes matices de arte que se pueden aprender en estos espacios. Es un conversatorio y una presentación musical con énfasis a los niños, que queremos que los niños son el futuro de toda la cultura y de todo nuestro país, para cambiar esta manera de hacer que tenemos la cultura y lo que nos va a colaborar. Sin antes terminar el evento, en esta exposición se encuentra una gran subasta de la obra de Kekar, que a través de este género arrojan críticas hacia los escenarios y grandes reflexiones a las diferentes aristas sociales que nos enfrentamos a diarios como humanidad. Que en medio de nuestras limitaciones rompemos el universo, rompemos el universo cerrado del comercio, del teatro comercial, del cine comercial, de los espectáculos comerciales para venir a espectáculos populares, y de una profundidad máxima que le hace uno entender que el ser humano vino para cosas mejores al universo. La Casa Cultural El Solar termina siendo un gran espacio para estimular la producción artística y el trabajo de los artistas de la ciudad y el país, que lleva más de 30 años en la región de Santander. Es una zona refrescante para los artistas convencionales y no convencionales, alternativos y no alternativos. El arte le abre una ventana a todas las posibilidades humanas. que participen, esto no es ningún museo con todos los aplicativos ni aplicaciones, esto es una casa donde se generan muchas actividades de encuentro para el arte y la cultura. Santander sigue siendo ejemplar en escenarios nacionales e internacionales, por eso los invitamos a seguir compartiendo y disfrutando de las obras de arte de estos artistas y venir aquí al Centro Cultural El Solar a disfrutar de esta experiencia.